Habrá que prepararse pues. Bueno, uno de los alimentos más buscados en estas fechas navideñas es sin duda el jamón. Conseguir uno 100% ibérico de alta calidad tiene un elaborado proceso, lo hemos comprobado, donde se produce uno de los mejores, en Huelva. Hoy nos hemos desplazado hasta una dehesa del Parque Natural de la Sierra de Aracena, donde se elabora uno de los mejores jamones 100% ibérico. Allí la cría del cerdo se encuentra en su última fase, conocida como montanera. La alimentación del animal durante el periodo de montanera con bellotas y hierbas es muy importante porque el contenido de ácido oleico que va a tener luego el jamón va a ser muy elevado gracias al contenido de ácido oleico que le transmite la bellota. El animal la está criándose en libertad, anda unos 14 kilómetros diarios, están haciendo una cantidad de ejercicio que va luego a darle unas propiedades distintas a lo que es la carne y a la composición proteica de la carne. El cerdo 100% ibérico come aproximadamente unos 7 kilos de bellotas al día y unos 3 de hierbas. Vive en libertad desde que nace hasta los 18 a 24 meses de edad, que es cuando entra en sacrificio. Dentro de esta semana vamos a recoger aquí unos 30 o 40 animales, entonces nos los llevamos a Jabugo, que es donde están las bodegas de 5J, y allí permanecen un día para comprobar todos los papeles, para poder comprobar que son realmente patas negras y podemos obtener la brida negra. Sin duda el jamón 100% ibérico es uno de los alimentos más saludables que se puede tomar en estas fechas. Además de aportar muy pocas calorías, nos ayuda a regular el metabolismo, ya que reduce el colesterol perjudicial y previene las enfermedades cardiovasculares. El jamón de Huelva es sin duda uno de los manjares estrellas siempre, pero más en estas fechas. Pocas novedades habrá desde aquí.